Soy Fabián Massi, Joaquín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Qué golazo! Yo sé que lo hablaste después del partido, pero ahora más en frío... ¿Cuántas veces lo viste y le seguís pegando así? Ojo que lo podés llegar a errar, ¿eh? No, no, bueno, sí, lo miré muchísimas veces. Además, bueno, la cantidad de mensajes que he recibido de la gente y demás, me hizo sentir muy bien y, bueno, mirar el gol... Hasta hace un ratito lo sigo mirando, así que bueno, ojalá se repita. Ahora en frío, viendo como lo viste, que me decís que lo viste infinidad de veces, vos le pegás bien, no le voy a quitar mérito, bárbaro, un zapatazo tremendo. ¿Aria se pasó, pensó que la pelota iba hacia el ángulo y hizo una comba? ¿Le pegaste con un efecto que medio que se lo morfa él también, no? Sí, sí, yo creo que un poco las dos cosas. O sea, la pelota hace un efecto a último momento que no le permite a él que llegue. Se ve claramente porque, claro, se habrá pensado que iba al ángulo y, bueno, a último momento hace ese efecto que permite que la pelota entre el arco. Claro. Bueno, un poco de las dos cosas. Joaquín, nosotros hablábamos el año pasado ya, esta pelota es muy liviana, tiene ese efecto que toma como le pegaste y el efecto que hace para que se transforme en un golazo. No es fácil tomar esa decisión porque a veces esa pelota, como le pegaste, se clavó en un ángulo y a lo mejor probás cuatro veces más y terminan en la torre de iluminación o terminan en una bandeja, ¿no? Sí, sí, bueno, es una pelota, como decís vos, muy liviana. Tenés que tener esa sensibilidad para que la pelota, no solo en un remate al arco, sino en un pase, en un cambio de frente, en lo que sea. Claro. Pero bueno, para los que no sufrimos eso, que son los arqueros, a nosotros nos viene muy bien, sobre todo si la enganchas bien, tenés muchas chances de que sea gola. Así que, bueno, el otro día por suerte se pudo dar. ¿No te apena, no te intimida decir, che, la pelota es liviana, no voy a tirar porque ya veo que tiro todas las pelotas afuera? Es decir, vos le pegás, que sea lo que Dios quiera, ¿no? No, obvio, obvio. Obviamente hay quizá una técnica y hay práctica detrás de eso. Y bueno, después esa pelota la tenemos hace ya, esta va a ser la segunda temporada que trabajamos con la pelota de esa y bueno, ya uno le va agarrando la mano también. Obviamente son todas distintas los balones de fútbol, pero bueno, la que nos toca jugar hoy, ya no solo yo, sino todos los compañeros, creo que ya le hemos agarrado la mano. Joaquín, en cuanto al remate, ¿es cara externa del empeine para que también tome esa comba? ¿O la agarrás de lleno al balón? No, yo creo que la agarro, sí, puede ser un poquito con la cara externa, pero fue más de lleno, fue más de lleno. Obviamente hace ese efecto al final que después analizándolo bien y mirando detenidamente el golpe, creo que sí, fue un poco también con cara externa, pero nada, la engancho bien de lleno con el empeine. Uno te pregunta, obviamente, porque no sabe y en tu corta edad como futbolista profesional, el Kili y seguirán pasando otros entrenadores, ahora Cristian González. Entonces, no sé si te ha pasado en algún momento en inferiores, en cuanto a la confianza para rematar que te pueda dar el técnico, ¿eso es clave? O por ahí puede pasar que algún técnico diga o te haya dicho en un momento, no, más vale, no le pegues, si no abrí la pelota, si no tenés panorama claro, ¿o es relativo eso? No, no, eso yo creo que ningún entrenador, se lo debe decir al jugador, a ver, los que tomamos las decisiones dentro del campo somos nosotros, y obviamente sí la confianza que nos da el entrenador a nosotros nos permite jugar con esas cosas, no solo con un remate al arco, alguna gambeta, sobre todo los delanteros y demás, pero bueno, en inferiores también he tenido varias chances de esos remates al arco, incluso he hecho algunos goles y bueno, me quedó justo ahí, la controlé bien y nada, me animé, me animé, no pensé en otra cosa que rematar. ¿En qué crees que cambiaste en cuanto al juego que tenés como característica principal, el juego de base, desde tu primer partido como profesional hasta el partido con Racing? ¿En qué crees que fuiste madurando desde lo futbolístico? Yo creo que maduré muchísimo en la toma de decisión, hoy quizás, si bien falta muchísimo por mejorar, esto es así, soy joven, la toma de decisión fue uno de los puntos claves, no apurarme con la pelota, quizás tomarme medio segundo más o un segundo más para mirar, para dársela bien a mi compañero, quizás en los primeros partidos me apuraba, y después estas cosas, por ahí la confianza para hacer un remate al arco, un cambio de frente, hoy me siento, gracias también a nuestro sistema técnico, un jugador que se puede adelantar más, sin pensar quizás en lo que pasa en el fondo, así que bueno, en esas cositas yo creo que he mejorado y obviamente tengo que seguir mejorando. ¿Y el técnico te apuntó en algo, en alguna particularidad o no? ¿O por ahí alguno de los ayudantes? ¿En qué sentido? En cuanto al juego, el juego individual sobre todo. No, sí, sí, lo mismo, lo mismo que te digo yo, bueno, también el tema de los perfiles, de cosas que son lógicas de mi posición y bueno, por ahí en el día a día eso se va mejorando y obviamente soy todo oído a lo que me diga el cuerpo técnico, porque son gente de experiencia y que saben del tema, así que nada, yo, un jugador joven, tengo que tomar las herramientas que me den para hacer cada día mejor. Claro, y en cuanto por ejemplo a charla con algún compañero, mismo dentro del partido o en los entrenamientos, por decirte un Mauro Pitón, ahí en lo que es en la zona central del medio campo, o eso se va, ya no es tan así o se va dando tal vez dentro del partido según cómo se dé el encuentro. Sí, no, por ahí en los partidos no tanto, porque las revoluciones van a 2.000 por hora, pero sí en los entrenamientos tengo que recalcar que, por ejemplo, justo lo nombraste, Mauro Pitón, con toda su experiencia que tiene, el conocimiento ya también de la institución y todo, me ha tirado toda su experiencia, sus conocimientos, es un jugador que juega en esa posición también, entonces, no, obviamente yo escucho, mientras sea para aportar, escucho todo lo que sea, no solo de él, también su hermano también, Bruno, me aconseja muchísimo, la gente de más experiencia siempre es bienvenida a esas ideas que tratan de aportar, así que, en ese sentido, son charlas que se dan sobre todo en las prácticas. ¿Cambió en algo el discurso, tomado en buen sentido este concepto, esta palabra, el discurso del técnico en lo que fue la parte final del torneo cuando se peleaba por mantener la categoría al arranque de este campeonato, más allá de lo que ocurrió con la victoria en la primera fecha ante Racing? ¿Cambió algo o no? No, no, la idea del entrenador es siempre la misma, siempre la misma intensidad, las ideas hoy en día son casi similares, obviamente con características de otros jugadores, porque si bien el sistema táctico es uno, cada jugador puede aportarle algo distinto al equipo, entonces, no, de ese lado, lo que yo siento personalmente es que la idea es la misma, la idea es la misma, sobre todo desde la parte de actitud, y después, bueno, te repito, después de la parte táctica, sí hubo algunos cambios con respecto a los jugadores también que han venido a reforzar el plantel, así que, bueno, creo que te respondí la pregunta. Sí, en cuanto al sistema que se está utilizando y la idea, uno se imagina, por lo que ve de vos, ya desde que venís jugando, es el desgaste justamente individual en una zona clave de la cancha. Sí, bueno, eso lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo, el día que yo deje quizás de correr, en buen sentido de la palabra, quizás no soy el mismo para servir al equipo, entonces, no solo yo, todos los compañeros tienen un sacrificio grande para, porque es así nuestro juego, nos caracterizamos por eso, la intensidad, el otro día, bueno, el primer tiempo contra Racing, básicamente lo ahogamos a eso, entonces, si nosotros dejamos de hacer esos pequeños detalles, y ya cambia el equipo, entonces, del entrenador ya se bajó la línea de tomar esas riendas para forzarse por el equipo. Felicitaciones por semejante golazo, por el triunfo, y bueno, va a dar pelea mañana con estudiantes, que es un partido bastante duro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, sí, mañana, eso ya es otra final para nosotros, y ojalá que nuestra cancha, con nuestra gente, salga todo bien. Y eso, disculpame, yendo al partido de mañana, y uno se imagina que la forma de juego de estudiantes no es la misma que pensaban en la previa para lo que quería hacer Racing y que ustedes no le dejaron hacer. No, bueno, lo hemos analizado un poco al rival de mañana, y obviamente cada equipo tiene su identidad, estudiantes es muchísimo más vertical, también ataca por los costados, así que, bueno, estamos trabajando para, y también para hacer nuestro juego, que es lo que más queremos. Mandarle un saludo a César, que nos está escuchando y dice que hiciste un golazo. Bueno, saludo para César, entonces. Gracias. Abrazo grande, chau, chau. Gracias. Gracias.